Un chofer del transporte público resultó herido de gravedad tras un choque múltiple producido por un camión de agua Alaska en la avenida George Washington. En el accidente también resultaron afectados otros siete vehículos. A ellos se le fueron los frenos. Él no tuvo estabilidad ni poder tomar la emergencia. A ellos se le fueron los frenos. Bueno, él no sabía qué hacía en ese momento. Si estrellase aquí en el árbol, pero definitivamente lo que sucedió fue que se estrelló en la guagua y los demás vehículos que había. El herido aún no ha sido identificado y fue trasladado a un centro de salud por agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte, AMET.